Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y el video de hoy vamos a estar reaccionando al opening de Oshinoko, que acabo de ver el capítulo destruida, eso estoy pero solamente al final como sale como tipo ending el opening pero sin imágenes así que ahorita vamos a reaccionar al opening como tal, a ver qué onda igual no sé si este opening se va a mantener paz siempre o si en el siguiente capítulo cambiará, lo descubriremos pero vamos a reaccionar a esto, primero voy a reaccionar solamente como que al MV que subió yo a Sofie y luego ya vamos a reaccionar a la letra, así que sin más chichara, comencemos así que muchachones, ahora sí vamos a comenzar a ver qué onda con el opening ahora sí muchachones, comencemos oh, me gusta pero estas dos caras de ay ay oigan, pero incluso es la prota en el opening sorprendida estoy por cierto, rolaza desde que la escuché ahí al final del capítulo suena muy bien oigan, ¿ustedes creen que lleguemos a ver más de ahí durante el anime? porque ya pues F los hay bueno, es que sí, todo el tiempo estuvo ella contrariándose acerca de sus dos lados o sea, de que era una mentirosa y fingía querer a todos pero mía, alguien que me la devuelva por favor, la amo nos apagaron esa estrella, amigos mira, es verdad por supuesto que lo que estás ¿qué? lo que estás oiga ¡Gracias! 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 ¡Ese pedacito me dejó! ¡What the fuck! Un conejito ¡Otra vez! ¡Ah no! Este como... La visual está perfecta Es un 11 de 10 Los bebés No sé por qué me imaginaba una Animática muy diferente Tipo más cute Pero siento que Viéndolo ahora, siento que juega muy bien con esto De los dos lados que tenía ahí Porque por momentos se veía como una estrella resplandeciente Y por otros momentos se veía como... ¿Saben? ¡Oh! ¡Bebes! ¡Naaaaaah! Ay, les dijo lo del te amo Incluso en el opening Ahí está Oigan, no sé si es que este va a ser Como les decía Como el opening Como tal, la animática del opening En el anime Pero bro, que obra de arte Acabo de presenciar O sea, musicalmente es un 11 de 10 O sea, tiene una vibra O sea, por un momento suena a rola De Idol, pero luego tiene como En la instrumental Muy bajito, tiene un sonido como De película creepy Y eso le da como un toquecito Así como muy especial Encima tiene la voz de pues Yoaso, nunca puedo pronunciar bien Su nombre Yoasovi Yaosobi Bueno, ya saben que va a ser puro arte Pero literalmente tiene O sea, su voz le da un toque a la cancioncita Así que amé O sea, musicalmente amé Me encantó la parte del rap La parte donde había como cambios en instrumental Joyita Porque ya saben de que hay momentos en los que los openings La animática y la rola como tal No pegan muy bien No hacen mucho match Pareciera que solamente sacaron escenas recortadas XD por doquier Y le pusieron música Y ya está En cambio aquí Siento que es muy arte O sea, lo cual tendría sentido Si es que es como algo aparte del opening Aún así está hecha una joya Me encantaría que este sea el opening definitivo Como que la animática del opening definitivo del anime Pero si no es así Igual arte Igual gracias por habernos dejado ver esta joyita Pero pues Pues eso amigos Pues eso está muy 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 buena Me gustó mucho Siento que te da a entender No sé Saben que yo estoy media mensa Y yo no le entendía el anime Como que ahí tenía un lado tan oculto O sea, sí sabía que ella tenía este lado En el que se sentía Que era una mentirosa Y de que todo lo fingía Y que todo era fingido Y que nada de lo que vivió fue real Solamente el amor a sus bebecitos Pero el opening me dio esto Vive Como que hasta tenía una vida oculta Saben Como que eran dos personas diferentes Porque te va cambiando el mood Entre una eye y la otra Y eso me da mucha curiosidad Me da curiosidad Si es que es por algo De que va a pasar en el anime más adelante Como que sí Vamos a ver que Ahí tenía un lado oculto En el que vivió otra vida No sabíamos Estás haciendo pedos mentales Pero muy 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 bueno Ahora vamos a leer la letra A ver qué pedo Saben que es algo que Quería saber Que decía el opening Como tal Y encima la letra va Sí La letra es para AI Es hipnotizante El todo Ay una pregunta que solamente pudo entender En el momento en el que fue siempre Amo que la letra sea dedicada a AI Eres la idol perfecta Por excelencia Supongo que lo del conejito Es porque sentía De que se ponía un disfraz Encima de mostrar algo Que realmente no era Oigan Oigan Esa parte del rap Que se escucha tan creepy Y tan épico Y encima ahora sabiendo la letra Me dio mucho Ay me puse la piel chinita Dice Mario Pensar en los bebés Ay todos me estaban Los calofrios Y todo lo relacionado con este anime Me causa No sé ¡Oh! ¡Ok! sufro ay esta escena me parte el corazon los bebés grandes pero y que me arrebataste ay mendigo vato ay pudo como supongo tirar el disfraz y les dijo la primera vez que lo dijo realmente y sintió el amor de verdad sus últimas palabras cine cine esperaban que la letra nos decepcionara pues no pues no la letra también es cine oigan porque todo lo relacionado a este anime es un 12 de 10 alguien me puede explicar que esta pasando osea yo pensé que ya el creador de kawiyasama con kawiyasama era como su pick pero que es esto que es esto porque es tan seinen y porque es tan oscuro y porque nos gusta tanto amigos no se que decirles al respecto el anime es bueno la rol es buena la animacion es buena el arte es bueno ahí se los dejo por cierto oigan tengo una duda saben si es que este anime va a salir todos los miércoles como hoy o va a estar saliendo otro día déjenme pues el día en el que vaya a estrenarse porque quiero reaccionar a los capitulitos dicho eso eso es toda la reacción del día de hoy perdón enciendo así a todo pero has tenido un día muy largo el día de hoy y ahorita estoy grabando esta reacción de los openings con mis últimas fuerzas media haciendo pues la morición pero nada muchachones ahora si eso fue todo por el videito de hoy recuerden que si les gustó se pueden suscribir al canal darle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que se suba un video nuevo y eso es todo por hoy bye bye